Tenemos que recordar nuestro canto, ¿no? Tres cruces de vecinos, Jesucristo estar allí, con todo peregrino, Dios en el camino. Tres cruces de destino, tres cruces por el camino, tres cruces que contemplamos, tres cruces nos entrelazan, tres cruces de destino. Muy bien. Hay otras tres estrofas, pero en otro momento. A ustedes saben, estoy pidiéndole al Padre Octavio que acepte una nueva misión y yo le agradezco su generosidad en aceptar la parroquia de Santiago de Chiquitos, que incluye también la parroquia de Santo Corazón. Es una zona muy extensa, una misión desafiante. Y yo necesito un padrecito con más juventud y energía para esta zona. No, agradezco la carta que me hicieron llegar pidiendo que se quede. Es mucho mejor que lo que me llega a cartas que dice, saque ese sinvergüenza, ¿no? Yo le dije, le estoy cambiando porque no aprendió ese canto. A ver si el Padre Santos aprenderá. El próximo domingo vamos a estar aquí con el Padre Santos para presentarlo a la comunidad. Somos misioneros y significa que pues somos enviados para ir a otra tierra a veces. El Padre Octavio es de Colombia, yo de Estados Unidos. Padre Jan aquí es de Oruro, ¿no? Y entonces así. Padre Santos es de Ayorreo. Es de prácticamente de aquí. Por eso no canto el siguiente estrofo porque dice, lo mataron a Ayorreos. Porque supuestamente había tres crucecitas aquí donde algunos cristianos en la época colonial fueron martirizados. Es una de las versiones que escuché para escribir eso. Muchos llegaron tarde porque no escucharon la primera lectura. Y no sé si captaron los que estaban lo que nos contaba esta historia. Un momento trágico en la historia del pueblo de Dios. Dice que llegaron Nabucodonosor con sus ejércitos a Jerusalén. Lo había sitiado. Ellos lo llaman caldeos. Es sinónimo con babilonios. Quemaron la casa de Dios. Quiere decir el templo que construyó Salomón. Quemaron la casa de Dios. Demolieron las morallas de Jerusalén. Su protección contra el enemigo. Destruido. Prendieron fuego. A todos sus palacios. Destruyeron todos sus objetos preciosos. Dejó la ciudad en ruinas. La ciudad de Jerusalén. ¿Te acuerdas el canto? Si me olvides de ti, Jerusalén. Que se me pegue la lengua al paladar. Que se me paralice la mano derecha. Porque dice, después no solo lo dejaron en ruinas. A los que no murieron en el ataque. Los deportaron a Babilonia. Y entonces allá en ese lugar, lejos. Otra cultura, otro idioma, otra religión. Todo. Y ellos esclavos. Ahí. Humillados. Totalmente. ¿Por qué los habían deportado? Dice la Biblia que también cuando desde Asiria, otro emperador, 150 años antes, destruyó Samaria, la parte norte del pueblo de Israel, también deportó a la gente. Los envió a Nineveh. Ustedes han escuchado la historia de Jonás, ¿no? Que Dios envía a Nineveh. No quiere ir. Que Dios los castigue. Por lo que había hecho a Samaria. Samaria. Por eso no quiere ir. No porque tiene miedo o algo así. Sino porque estaba resentido. Amargado. Por lo que ese pueblo hizo al suyo. Y aquí tenemos, similar, el pueblo de Jehudá, de los pobladores de Jerusalén, de la Ciudad Santa. Los ejércitos de Babilonia lo llevan esclavos a otra tierra. Y esto era algo típico en el mundo antiguo. Un pueblo poderoso invade otro, lo conquista, y mueve las poblaciones por aquí y por allá. Lo hacían para destruir su identidad. Para borrar su cultura. Les decían, ustedes han perdido porque su Dios es impotente. El nuestro es el Dios fuerte. Y nosotros somos superiores. Y ustedes inferiores. Un poco como la mentalidad de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La raza, un racismo terrible que acompañaba y en base a lo cual eliminaron, exterminaron los judíos y otros. Con esa mentalidad. En el mundo antiguo movían los pueblos y les decía a ustedes su cultura, su religión, su identidad no vale. Nuestro. Somos fuertes. Y ustedes nada. Es la mentalidad satánica. En realidad. Pero con esa mentalidad hicieron eso. Solamente con el pueblo de Dios, del Dios verdadero, no funcionó. Setenta años, dice que estaban en Babilonia. En el exilio. Setenta años. Significa que quizás algún niño que fue deportado era anciano cuando pudieron volver. Pero la mayoría de la gente cuando llegó al fin de esa situación como cuenta de Siro, de Persia, los dio permiso para volver a Israel, a Jerusalén, hasta Plata para reconstruir el templo. Entonces, es otra gente ya. otra generación. Otra generación. En el desierto, dice, estuvieron cuarenta años saliendo de Egipto de esclavitud, pero en Babilonia setenta años. y con esa finalidad, borra la cultura. Milagrosamente, el rey de Persia de aquel entonces, Siro, tenía una política novedosa. en vez de decir lo de ustedes no vale, el hijo, vuelvan a sus tierras, que el pueblo les sea solidario y les ayude para costear el viaje y también del tesoro real. Le dieron algo de dinero, no era suficiente, pero algo para reconstruir en su ciudad. Y cuando lo tienen, deben rezar por mí. Sea lo que sea su religión, su Dios, su creencia, quiero que oren por mí como emperador de este gran gran imperio que él creyó. Estamos hablando de una época cinco o seis siglos antes de Cristo. La Biblia llama a Siro un ungido, un Cristo. Cristo quiere decir ungido. Mi ungido, Dios lo ungió y Dios lo envió aunque no era siquiera un judío porque fue su instrumento para que los judíos vuelvan a Judea. en ese entonces. Pero el otro milagro es que los los israelitas no perdieron su cultura y su religión. Por supuesto, evolucionó durante estos 70 años en Babilonia, pero no desapareció porque porque a diferencia de muchos otros pueblos de aquel entonces ellos eran realmente el pueblo de Dios. El pueblo con quien Dios había hecho alianza cuando los sacó de la esclavitud en Egipto. Aquí dice ¿por qué les pasó eso? Dice multiplicaron sus infidelidades, imitaron las abominaciones de los paganos, contaminaron el templo del Señor, lo ven como castigo por sus pecados. Pero conservaron su identidad, más bien profundizaron su fe, fueron acompañados ahí en Babilonia por el profeta Ezequiel. tenemos este libro en la Biblia. Así. Y llegó el día que leí su retorno, con mucha dificultad, pero volvieron. Hoy en día no escuchamos mucho de deportaciones, pero sí de migraciones. incluso un tema de conflicto es por programa de gobierno, que no es solamente que gente decide dejar su tierra porque ya no pueden ganarse la vida, sino regala tierras en otra parte para promover eso. De hecho, mis antepasados en Estados Unidos fueron beneficiados porque en aquel entonces el gobierno daba lo que equivale a más o menos 56 hectáreas a familias después de trabajar la tierra. Y entonces de esta manera se tuvo una finca lechera. Eso es hace ciento cincuenta y tantos años, ciento sesenta y cinco años que migraron mis antepasados de Alemania a Estados Unidos. Aquí han venido menonitas de Canadá trabajar la tierra. Y Tres Cruces es el lugar donde caminos cruzaban también un pueblo de migraciones. ¿No es cierto? Tenemos una mezcla de pueblos de diferentes partes. Cuando uno así deja su tierra y va a otra es como una planta sacada por los raíces de la tierra. Si uno saca un arbolito y lo mueve y lo planta en otro lugar a veces crece a veces no. Depende si las condiciones son propicias para que las raíces dañadas por cierto pueden sanar y extenderse de nuevo. Nosotros sabemos que muchas veces cuando la gente viene del interior al oriente se convierte en evangélicos porque nuestra iglesia católica es demasiado lera para darles acogida y atención. Necesitamos más dinamismo en ese sentido. pero aunque quien venga voluntariamente muchas veces su experiencia es terrible porque extraña todo lo que tenía de familiar y cuando llega es un maltrato un rechazo. Son competición económica tienen otra mentalidad posiblemente otro idioma a mí me daba vergüenza y hasta rabia como el discurso del presidente Trump en Estados Unidos contra la gente que venía desde México y al Centroamérica buscando nueva vida llamándoles todos criminales y narcotraficantes y todo eso un discurso totalmente falso pero que le hacía popular le ganaba votos ese discurso para acrecentar resentimientos entre pueblos eso es lo que sucede cuando poblaciones hoy en día por motivos económicos sobre todo se pasaban de un lugar a otro es terrible ahora yo no me considero migrante porque yo no vine para ganarme la vida yo vine creo enviado por Dios como misionero para proclamar su evangelio en esta tierra mucha gente veces la gente cuando vuelve Estados Unidos ah debe ser que le gusta mucho porque ya está treinta y tanto años hay grandes riquezas y motivos de gusto en Bolivia y hay muchos que hace que uno quiere irse pues no estoy aquí por gusto el gusto es que creo que estoy cumpliendo lo que Dios le pide la historia del pueblo de Dios de hecho empieza con una migración Dios le dijo a Abraham deja tu tierra y vaya a la tierra que yo te voy a mostrar y que voy a dar a tus a tus a tu descendencia la tierra prometida salió de donde de Babilonia Ur de los Caldeos dice de Babilonia tenía que salir de ahí precisamente para no estar inundado con la mentalidad de ese pueblo pagano y Dios le llegó a otra tierra para empezar una relación nueva con el creador del mundo el evangelio hoy nos dice que la luz vino al mundo se refiere a Jesús la luz vino al mundo pero los hombres no querían la luz porque sus obras eran malas y entonces el que viene del cielo y se encarna como celebramos en navidad tan bonito con los pesebres y todo termina en la cruz crucificado con un par de ladrones su migración por decir o su proyecto misionero desde el cielo a la tierra no parecía resultar muy bien sin embargo Jesús lo veía como plantar una semilla si las semillas y el grano de trigo no cae en tierra y muere no pasa nada pero si muere rinde fruto en abundancia Dios aceptó estas realidades del mundo que tanto cuesta ser hermanas y hermanos porque tenemos el mismo Dios creador acepta la consecuencia que es que cuando viene Jesús va a haber tres cruces y uno para el hijo de Dios no todo lo rechazaron pero ni siquiera los discípulos comprendieron bien solamente el discípulo amado permanece ahí con María madre debajo de la cruz nosotros espantados un poco más fuerte que espanta flojo corrieron pero con esta semilla Dios empezó un proyecto que es buena nueva para todas las lenguas razas naciones y pueblos de la tierra donde creyendo en Cristo no se tiene que borrar otra identidad sino lo perfecciona no hay cosa más pluricultural que la iglesia católica que reúne pueblos de todo el planeta cuestan algunos más que otros saber cómo compartir el evangelio cómo ayudar a mí me costó mucho estando en Cochabamba porque me sentía como pez fuera del agua en ese mundo tan diferente de lo que estaba acostumbrado después de 25 años en Santa Cruz pero el evangelio es para esa parte del mundo igual que aquí es para todos sin borrar identidades una cosa curiosa de Jesús en el grupo que configuró de discípulos mezcló gente que normalmente serían enemigos para crear un nuevo pueblo de Dios así es hoy nosotros continuamos proclamando el evangelio proclamando la luz de Cristo a veces tendrás cierto rechazo por quienes ven perjudicados sus intereses intereses de imponer poder de explotación económica que se yo y porque a veces confundidos vemos al enemigo que no es enemigo sino otro que está luchando igual que nosotros para tener vida y una vida dignas ese es el mundo en que viene Cristo a quien contemplamos siempre crucificado en medio de dos pecadores